TikTok es sin duda una de las redes sociales de mayor auge en este último tiempo. Héctor, ¿vos tenés TikTok? ¿Te hiciste una cuenta? ¿Todavía no? No tengo TikTok. Estoy muy atado a los reels de Instagram, pero creo que está medio emparentado o no. Te tenés que pasar. Te tenés que pasar a TikTok porque en realidad lo que hizo Instagram fue, ante el éxito que tiene TikTok, tomar alguna de las alternativas que ofrece esta aplicación. Muchas veces, Rodrigo ha hablado de cuestiones tecnológicas en torno a esta aplicación y nosotros nos vamos a centrar en otra cosa, no en la tecnología, no en el mundo de las apps, sino en los villamarienses que se han destacado en esta plataforma y que en algunos casos se han vuelto famosos, muy famosos, Héctor, a nivel nacional. Y tenemos una referencia, Cami Franco, en Moneda, su pareja, pero son muchos más. Así que hoy vamos a hacer un repaso, Héctor, de algunos de los más destacados. Vamos a comenzar, si te parece, rápidamente ya a repasar. Valeria García es una joven fotógrafa de Villa María, una de las influencias locales. Muchas empresas la contratan para promocionar sus productos. Tuvo mucha repercusión en Instagram y ahora en TikTok también tiene la posibilidad de mostrar su vida cotidiana, su día a día. Tiene 44.000 seguidores, Héctor. Bien, bien, bien. Villa María es esa fotógrafa, pero lo que ella promociona, ¿en realidad está hablando de su vida o en realidad da algunos tips que tengan que ver con fotografía? No, no. En esta cuenta de TikTok, que tiene más de 40.000 seguidores, muestra su vida cotidiana, enseña recetas. Ahí la estábamos viendo recién arriba del auto. Estaba contando que iba a ir a visitar a otro tiktoker villamariense, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Recetas de café frío, cómo se hace la limpieza facial. Día a día, el día a día. Cosas que uno por ahí piensa que no pueden llegar a tener tanta repercusión, porque tiene que ver con la vida cotidiana de una persona que en algún punto es anónima para muchos. Pero TikTok tiene esta particularidad que los videos se viralizan muy rápido y por eso se consigue tener estas comunidades tan grandes en tan poco tiempo. Claro, me parece que antes, digamos, y corregime, pero me parece que TikTok viene a competir con lo que eran los que son todavía los youtubers, digamos, pero con contenidos más profundos. Lo de TikTok es más instantáneo y rápido. Inmediato, bueno, porque tiene que ver también con los nuevos usuarios de redes sociales que tienen muy poco tiempo de atención en la aplicación. Van pasando, bueno, un poco de lo que hacemos todos. Si nos atrae, nos quedamos mirando. Y si no, pasamos de largo. Son videos mucho más cortos, videos dinámicos, de bailes, de desafíos y sobre todo de vida cotidiana. Vamos a pasar a la siguiente. Es otra mujer, se llama Miguelina Brito. Esta chica villamariense, trabaja en un concesionario de autos, comparte su día a día. Tiene muchísimos seguidores, Sector. Cerca de, si no me equivoco, me va a decir el dire, me va a ayudar, 80.000 seguidores. Ajá. Y la vemos ahí, mirá, contando cosas de su perrito, de su mascota. Tiene una cantidad impresionante de comentarios. Ahí está, mirá. Ahí vemos, 87.000. Bueno, fíjate la cantidad de gente que la sigue. O sea que garpa, digamos, el hablar de la vida, de lo cotidiano también. Tiene que ver con eso, con mostrarnos tal cual somos, lo que hacemos, compartir rutinas, compartir el día a día. Yo me venía apareciendo, Miguelina, porque es un poco lo que tiene el algoritmo de esta aplicación, y yo veía algunas situaciones, algunos videos que me resultaban familiares los espacios donde ella se filmaba. Claro, eran calles de Villa María, eran tal vez la fachada de algún local comercial que me venía así como a la memoria. Esta referencia del lugar yo la tengo, y tenía que ver con eso, con que es de acá. Bueno, ella contó hace poquito en un video que subió recientemente que se contactó con ella el humorista cordobés Camilo, de Camilo Inardo, que le escribió por privado y que le dijo que la sigue, que le gusta lo que hace. A ella le gusta mucho hacer el humor. Así que, ¿quién dice, Héctor, que en unos meses estamos hablando ya de una nueva promesa del mundo del humor, del stand-up? Porque ella tiene mucha facilidad para eso, es muy histriónica, es muy fresca, la gente la sigue, hace mucho contenido cotidiano y de humor. Así que, bueno, tal vez esta es una posibilidad porque es una gran pantalla para mostrarse. Seguimos compartiendo otros de los chicos, en este caso un varón, Ramiro Ruedimi. Mirá la cantidad de seguidores que tiene Ramiro. Ramiro Ruedimi, 763.700 seguidores. Ajá. Es impresionante. ¿Por dónde va él también con lo personal? Él va por lo personal, muestra mucho contenido con su novia, que es también de una localidad de la zona. Ajá. Mirá, bailecitos, bailes, videos cortitos mostrando su día a día, mostrando sus desafíos. Obviamente que hay una franja etaria a la que para esto no resulte este contenido. Eso, nosotros estamos viendo la imagen. Algún gancho tiene que haber para que la gente se prenda, como decís vos. Claro, pero bueno, también estamos hablando de un público joven y ahí contando del gimnasio, cosas cotidianas. Eso es lo que hace que conecten con aquellos que los miran, que los siguen. La gente pregunta. Empiezan a contar una historia. Like para la segunda parte. La gente, por favor, pone la segunda parte en comentarios. Siguen contando las historias a lo mejor en tres o cuatro videos y tienen miles y miles de reproducciones. Pasamos a otra de las figuras que tenemos acá en Villa María, Balu Toranzo, bailarina de Tini. Ah, sí, sí, sí. Balu es villamariense. Comenzó haciendo videos en Instagram, se pasó a esta plataforma TikTok, es muy también reconocida en Twitter. Fíjate, tiene uno como un millón de seguidores. Y en la conferencia de prensa que Tini dio en el Festival Internacional de Peñas, dijo que encontró a Balu en TikTok, que estaba mirando TikTok con su coach de baile, con su coreógrafa, que la vieron, que le gustó el estilo que ella tenía, lo que compartía en sus redes sociales y que a través de esta red social la contactaron y la convocaron a un casting, finalmente quedó y hoy es parte del staff de bailarines de Tini. O sea, no es solamente la cantidad de seguidores, no hay que relativizar la oportunidad que te puede dar. No, yo tuve la posibilidad de hablar con ella respecto de esto en el marco de lo que fue el Festival de Peñas y ella me decía, uno no tiene dimensión de a dónde podés llegar con un video que subiste tal vez compartiendo tu vida diaria o un talento que vos tenés, en este caso ya vinculada al baile y el deseo de crecer en el ambiente, este ambiente artístico. Bueno, finalmente tuvo la oportunidad y así como tocada por la varita donada, Tini, así, scrolleando en TikTok, la encontró, se la mostró a su coreógrafa, dijeron, la vamos a invitar y bueno, y hoy es parte de su grupo de bailarines, una famosísima de Villa María que ya trascendió las fronteras de nuestra ciudad, que ha sido noticia los últimos días, Camila Franco, que muestra también su día a día junto a Almoneda, a su hija Roma. Ella comenzó mostrando su vida cotidiana, lo que hacían en pareja. Ahora también, mira, usa su red social para comercializar lo que ella vende, que es ropa, tiene una tienda en su casa, hace envíos a todo el país y usa esta plataforma también para vender. Tiene casi 3 millones y medio de seguidores. Tiene 3 millones y medio de seguidores, pero Héctor, tiene representante Camis Franco. Ah, bueno. Ya estamos hablando de otro target, porque ya entró en un mercado en el cual hay una persona que arregla contratos, ella tiene contratos con marcas, con semejante cantidad de seguidores, totalmente. Bueno, es que claro, tiene tal vez algunos acuerdos que son canjes directos, que le envían cosas, ella las muestra, se las regalan. Y después también, empresas que le pagan, que la contratan a través de agencias para que ella sea parte de la difusión de sus productos o de sus servicios. Bueno, como vos también, que no compras un Saumerio hace años. No, no, pero nunca tenía. Y además, tú en TikTok estoy tímida, todavía estoy... Mira vos. Vengo de la generación del Instagram. Tenemos que entrar ahí. Vamos a ver ahora, por último, a Mariano Piazza, un comerciante que hace sándwiches, que tiene un comercio donde vende lácteos, donde vende fiambres, aquí en la ciudad de Villa María. Y empezó a hacer videitos. Mira, ahí estamos viendo, tiene muchos seguidores, una gran comunidad. Ahí lo estamos viendo en acción. Bueno, a mí me salta, yo no tengo TikTok y me salta en los Reels de Instagram. Claro, claro, porque se comparten, se duplican los contenidos en otras redes sociales. También lo podés ver seguramente en YouTube, bueno, en todas las plataformas. Pero lo que vamos a enfocarnos ahora es en este caso en particular. Porque acá estamos hablando de una persona que tal vez no es de la misma edad que los chicos que vimos al principio, que estamos hablando de 20 y pico de años. Estamos hablando de una persona más grande, que es un comerciante, que tiene un negocio, y que tiene un hijo chiquito que consume TikTok y que un día le dijo, papá, tenés que sumarte a esta plataforma. Nosotros fuimos con nuestra cámara, con nuestro camarógrafo Juan Mana, hasta su comercio, charlamos con él y nos contó cómo comenzó esta historia y que, bueno, hoy se ha convertido en uno de los famosos de TikTok, no solo en Villa María, sino que también en otras ciudades. Va a ser un año que empezamos con los sándwiches, va a ser ocho meses por ahí que empezamos con los videos del medio, Agustín, que nos dijo que hagamos un video, papá, de los sándwiches, y bueno, arrancamos esto. Teníamos clientes de que venían y nos pedían sándwiches con jamones cru importados, queso raro, y no sabíamos si eso era para todo el público, bueno, por los costos. Y bueno, y un día empezamos ese video y la gente empezó a pedir y bueno, hoy hacemos lo que hacemos por toda la gente que se prendió de esta movida, ¿no? Él me hizo hacer un TikTok para hacer los videos porque él veía a un Tano, Donato, que veía hacer sándwiches, entonces dice, papá, hagamos sándwiches, y me da la cara, la verdad. Y bueno, hicimos el primer video, los primeros videos no hablábamos, después nos empezamos a editar, vimos que no funcionaban y salimos con esto del video de todos los días, ¿no? De pelear con la gente, pelear en buen sentido de la palabra, ¿no? De volver, hacer devoluciones, los comentarios que nos ponen, esas cosas. ¿Por qué creés que la gente empatizó tanto con vos y te sigue? Recién llegamos acá y vimos que te pedían que firmaras videíto con saludos, sos un famoso ya. No me hablé, sí, no, no, la verdad, te soy sincero, no sé, pero fuimos a Córdoba el domingo en Patiolmo, che, loco, hace media hora que te estoy mirando, sos vos, sacar foto en Patiolmo, ayer me paró la caminera, ayer el lunes voy a Córdoba, me paré la caminera, porque en la chata venía con las luces prendidas, pero no se veían, y cuando el padre dice, ah, uso el perro de TikTok. Así estuve ahí hablando con la policía de la caminera, así, no, qué es eso, no sé, no me pregunte. Salió de ahí, del TikTok, tranquilo. ¿Y cómo te llevas con esta fama repentina que tuviste? No, qué es eso, no sé, seguimos siendo los mismos, seguimos haciendo los mismos, seguimos trabajando todos, así que, qué es eso, no le damos, o sea, lo aprovechamos, pero no es algo que, viste, que no le podés decir a la gente que no te quiere sacar foto, pues yo por ahí me descondo ahí atrás porque no me gusta, estoy ahí atrás y no salgo, pero bueno, van y me dicen las chicas, ché, te están esperando para sacar foto, y bueno, hay gente que viene de Córdoba, Rosario, Buenos Aires, que, chicos, no le podés no sacarte la foto, queda feo, ¿no? Sí, es una locura, yo no pensé que era así. Yo te muestro el WhatsApp o te muestro el Instagram, y tenés gente que dice, el fin de semana vamos a estar al lado, pela, a ver, hemos subido videos de hace dos domingos, a Trón, chicos, eh, me saco una foto con vos, pela, vale, vamos con la foto, le digo, saco la foto, el negro, muy piola. Al rato me llegó una notificación, de lo hago, subí un video, que él había, no de dónde, pero se tomó un avión a Córdoba, un auto se alquiló en Córdoba, vino a Vicemaría, se llevó el sándwich y se fue, se hizo el video de que había hecho eso. Después otro chico, Santiago, que vino también de Buenos Aires a comer los sándwiches y yo viajé a Córdoba, te lo pueden decir las chicas acá, viernes, sábado, venimos de La Plata, venimos de Quilme. Ah, le digo, vienen de Córdoba, estuvieron en Córdoba. No, 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 el nene me hizo venir de Quilme a comprar sándwiches, por decirte algo así. Después de una chica, Cecilia, también de Córdoba, que se vino a buscar sándwiches, o sea, vienen de varios lugares más allá de la gente de paso, ¿no? Que es obvio que se descuelga la autopista y entra a Vicemaría. Agustín está atrás laburando fútbol porque le encanta, está chocho porque en el colegio dice que lo reconocen que el hijo del peló TikTok, así que bueno, está, no, está, y es el que se jode, papi, ¿a quién peleamos hoy? Papi, hacemos un video, porque yo le digo que vamos a pelear con los hate, esto famoso, y él se prende, así que bueno, él es el primero que me los grababa todo, así que bueno, me hacía medio, él hablaba de atrás, y veo que se escuche que él me hablaba de atrás, y la gente decía, si se escucha alguien que habla, era él que me dictaba, pero bueno, ahí ando ahora de atrás. Este es uno de los sándwiches clásicos que sabemos hacer nosotros acá en el local, pero con tomate y lechuga, porque queda más lindo, nada más, pero hay gente que no le gusta el tomate y lechuga, así que si lo pedís así nomás, te lleva este sándwiches.